Hablando del tema, justamente del precio elevado de los productos de la canasta básica y sobre todo de algunos en específico, tenemos que informar que las especulaciones en los precios es lo que ha provocado también que se vaya al alta de acuerdo a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, que ya presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público. Las autoridades de la DIACO recordaron que hay penas de hasta tres años de prisión y multas que llegan a los 3.000 quetzales contra los responsables de este delito. En esta ocasión se señala que existen individuos que han inflado los precios de productos esenciales sin justificación alguna entre junio y julio. Además, que se apliquen las sanciones penales y económicas. La DIACO requirió informes a la SAT con el objetivo de perseguir a los supuestos autores de estos delitos fiscales y tributarios.